Y espera, aún la nave del olvido no ha partido, no condenemos al fracaso lo vivido, por nuestro amor, por nuestro ayer, yo te lo pido. Y espera, aún me quedan en mis manos primavera, para colmarte de caricias todas nuevas, que morirían en mis manos si te fueras. Y espera un poco, y un poquito más, para llevarte mi felicidad. Y espera un poco, y un poquito más, me moriría si te vas. Espera un poco, y un poquito más, para llevarte mi felicidad. Mi felicidad, espera un poco, y un poquito más, me moriría si te vas. Espera, espera, aún me quedan alegrías para darte, tengo mil noches de amor que regalarte, te doy mi vida y a cambio de quedarte. Espera, no entendería si más.